Con poemas escritos hasta en el vaquero zorra Sé que no se cumplen promesas de un día de copas No te preocupes por mi problema con la droga Preocúpate de tu hermana que escucha Hanna Mongola Me paran por la calle, piden que rapee y pienso No reconoce raps ni senta a Sula en el metro Como pretenden que luego valoren este esfuerzo Si señalan un catálogo y les llega un 6 de enero Dicen que por la música rechazo oportunidades Que estoy tirando un dado con las 6 caras iguales No entienden que es su vida la guardé ya en los cajones Donde cogen polvo libros de autoayuda y mis instrucciones Si aún me mandas fotos semi desnuda ante un espejo Es que me has oído pero no ha escuchado el texto Escribo catering con K porque aún me cuesta creerlo Las frases me las pienso mientras me hablas del trabajo Si viejas me utilizan ya para adoctrinarlos Dicen ves al duende hijo puesto todo lo contrario Temblando juro a Dios que si ya me saca de esta Esta vez sí que sí, dejo de meterme en mierdas Decimos mucho más que esas pilas de libros Los tacos y las jergas por los 20 que cumplimos fuera Beben por divertirse, que otro para huir Con las bragas en el bolso y soñando con París Y sé que cuando muera me enseñarán tres tarros Con lo gastado en droga, amor y en sonar guapo Y sé que si la ahorrase Dios sería millonario Y que si volviera a nacer Y sé que cuando muera me enseñarán tres tarros Con lo gastado en droga, amor y en sonar guapo Y sé que si la ahorrase Dios sería millonario Y que si volviera a nacer Volvería a gastarlo Si volviera a nacer Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!